Esta mujer que vemos aquí tapada, es una mujer de origen para usted, era también mi esposa y quien le tomó una petición a... ¿Cuál fue su nombre? No tengo nada que ver, no soy su esposa. ¿Qué hacía aquí? Nada, yo no sabía nada. ¿Qué hacía aquí? ¿Cómo? ¿Qué hacía usted aquí? ¿Sabe que aquí había tres pasadas supuestas? No, no lo sabía. ¿Al lado de usted? No, no lo sabía. No, no lo sabía. No, no lo sabía. Sin embargo, aquí venimos a analizar una actuación del Poder Público de México, como es el Poder Judicial Federal, y la libertad de cátedra nos permite ir un poco más allá de lo que ha hecho en este caso la Suprema Corte, y de acuerdo con esto, yo me aboqué a analizar cuál es la situación jurídica, cuáles son las expectativa, cuáles son las expectativas que se pueden presentar cuando una persona, como en este caso de Florenz Cacé, se encuentra privada de la libertad a disposición de alguna autoridad, en este caso a disposición de la Agencia Federal de Investigaciones, que es la entidad que sustituyó o quedó en el lugar de la anterior Policía Judicial Federal. Como ustedes saben, el 9 de diciembre de 2005, durante todo el día, los medios masivos de televisión, de comunicación de comunicación de televisión, estuvieron difundiendo un evento que consistió cuando ya se supo después de un tiempo qué es lo que había ocurrido en verdad, en ese momento, en esa fecha de lo que se supo es que las cámaras de televisión habían captado en vivo y en directo los acontecimientos referentes a la detención de dos personas que estaban cometiendo delitos graves, delitos federales, de manera flagrante, pero después se aclaró que no existía tal flagrancia, después se aclaró que más bien se trataba de un montaje televisivo, algo así como el rodar una película. Para preparar el rodaje de una película, para preparar el rodaje de simples escenas que a veces son cortísimas, de escasos minutos, a veces los productores y los realizadores se tardan días en idear cómo sacar bien, la filmación de esas escenas y sobre todo para un operativo tan complicado como organizar un rodaje televisivo, un montaje televisivo, se requiere, se debe de requerir un tiempo razonable de al menos un día y no es creíble por eso que las escenas que fueron filmadas por las cámaras de televisión hayan sido preparadas de una manera tan rápida y de una manera prácticamente de manera contemporánea como estaba sucediendo en los eventos narrados en la televisión y entonces por eso es que no es verosímil desde un punto de vista estrictamente jurídico que la preparación de ese rodaje televisivo se haya hecho el mismo día en los momentos previos que vienen siendo unas tres horas aproximadamente de la detención de que las cámaras captaron las escenas de la detención. Por eso es que se concluye, este es un punto de vista mío, yo concluyo que la preparación de ese montaje televisivo cuando menos se llevó un día completo por lo sofisticado y lo complicado que es la preparación de un evento de esta naturaleza y a las autoridades tanto policíacas como judiciales que tuvieron conocimiento en diversas facetas de este asunto nunca se les ocurrió averiguar cómo es que se preparó el montaje televisivo que es una prueba fundamental en el proceso y que graciosamente los señores jueces federales que conocieron del asunto consideraron que este montaje televisivo no tenía trascendencia para resolver el asunto afortunadamente en el proyecto del ministro Arturo Saldívar se rescata la dignidad profesional del Poder Judicial Federal y se considera que ese montaje televisivo fue trascendente y fue definitivamente determinante en el tratamiento de acusados, de procesados que tuvieron los que están involucrados en este asunto la acusada Florenz Cacés desde su declaración inicial que la hizo el día en que supuestamente fue detenida que fue de acuerdo con el montaje televisivo el día 9 de diciembre ella declaró que fue detenida un día antes, el 8 de diciembre y da una serie de pormenores que hacen lógica su declaración y que se encuentra corroborada con esas circunstancias a las que yo me he referido entonces nunca se hizo ningún análisis no se ve en el proyecto del ministro Arturo Saldívar que algún juez o magistrado y menos las autoridades policíacas hayan hecho algún análisis del planteamiento que hizo la acusada Florenz Cacés acerca de que fue detenida no el día 9 de diciembre de 2005 sino un día antes por eso es que a mi juicio este aspecto también es una falla grave que tienen las actuaciones porque significan una violación gravísima igual que la que relata el ministro Arturo Saldívar en su proyecto con el cual le permite conceder el amparo a la quejosa otras cuestiones que yo pude detectar en las actuaciones de acuerdo con el proyecto del ministro Arturo Saldívar consiste, como yo decía en el manejo que debe tener una persona cuando se encuentra detenida a disposición de cualquier autoridad y la constitución en el artículo 17 es muy exigente en el sentido de que cualquier autoridad la que sea que tenga detenida a una persona la deberá consignar inmediatamente al ministerio público así como que la obligación que tiene el ministerio público en la misma situación de la persona que esté detenida de consignar a sí mismo en el improrrogable término de 48 horas de dos días naturales a la persona detenida y bien si se trata de un caso urgente cuando el delito sea grave o en casos de delincuencia organizada estando también la persona detenida se podrá duplicar ese periodo de 48 horas se podrá duplicar es decir podría ser hasta máximo de 96 horas pero nunca jamás más en cambio el ministerio público una vez que recibió consignada detenida a Florenz Cacés lo que hizo fue solicitar el arraigo de la persona si la persona está ya detenida tiene derecho a ser ya consignada como he dicho bien al ministerio público inicialmente o bien al juez del conocimiento por el ministerio público ya ejercitando la acción penal pero no se hizo así sino que el juez de control de procesos juez federal obsequiando la petición del ministerio público concedió la medida de arraigo por 90 días no sé si están cambiadas las disposiciones en materia de arraigo pero yo tengo la ley fresca tanto la ley de delincuencia organizada como el texto del artículo 16 constitucional y veo que el plazo máximo que puede tener detenida a una persona son 84 horas es decir el doble de 48 horas entonces pues la ciudadana francesa Florensca C fue consignada aproximadamente dos meses y 20 días después de su detención lo cual es una anomalía gravísima de la que no se hace eco el proyecto del ministro Arturo Sardívar y ahí hay una violación también muy grave que cometió el juez de control porque concedió esa medida si la persona está ya detenida a disposición del ministerio público insisto tiene derecho a ser consignada ya judicialmente y no a estar arraigada porque precisamente la situación en que se encuentra de ser privada de la libertad es lo que es el hecho que determina que deba ser consignada y no arraigada porque si ya estaba a disposición materialmente del ministerio público no tenía por qué ser arraigada porque ya estaba a disposición del ministerio público el arraigo tiene por objeto precisamente privar de la libertad a una persona y esta persona ya estaba privada de la libertad entonces ese es un aspecto que tiene mucha importancia y que quería destacar pero lo fundamental es esto que yo les acabo de relatar si ingresa al domicilio si ven las víctimas llegan los medios posterior al hecho y sus colegas de los medios nos piden mostrarles cómo fue la intervención al domicilio lo que usted ve en el video es la petición de los periodistas a mí me detuvieron el 8 de diciembre a las 11 de la mañana estaba yo en un coche me detuvieron me pusieron adentro de una camioneta y me guardaron en esta camioneta todo el día del 8 y en parte de la noche del 8 el 9 en la mañana a las 5 de la mañana me metieron a la fuerza a la fuerza me pegaron y a la fuerza me pusieron adentro de esta cabanita adentro del rancho adentro del rancho